Ritmo 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 Animator Ritmo Maniche Listo in Ritmo 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 Tiene muchas novias, ¿verdad? La capital del Perreo, ahora todos quieren ser latinos, no, ey, pero lo he falta a sazón, batería y regletón, ey, ey, y cuido con mi corillo que somos un montón, welcome to the Pantone. Huerta River, venganos, venganos, huerta River, 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 venganos, huerta River. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, mueve ese bombón, bombón, shake it. Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa, mueve lo que se te gusta, cola de la botella, la reina detectó la mamá, mazota, baila tu cuerpo, alegría, mata arena, se me paró el techo, lo que te rompe la vina, yo no te puedo coger espina, lo tengo como una antena, te voy a comer, desayuno y decina, bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa, bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa. Ah, 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 ah. la droga se la meten en el toto pero no le maman huevos paro y vallos rotos carqueros por 60 paran en el 28 si acabo prenden kilos no celebran con bizcocho duro por allá te andas buscando no quieren que se la peguen el músico no es caro el jeep pero venden un maquinola no sé en el disco como la movie de tron yo le pregunté del nube y me dijo que era un caos mira baby no le va a bajar ese no me caja ya no es afuaja doblamos el turno que mañana trabaja ese es un pin intacto por más que rebaja y no estás soltera pero hace lo que quiera maquillar la cartera por fuera ya sé que se fuera de bien tenso al bebé ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!